Música Yo bebí tu manantial que un perro fríe y sediento Y en el mar de tu piel mi velero quedó en un invierno Me creí cada palabra de tu boca y mentí que tú estás loca Decirme que te vas, te has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Música Altenado contigo y sin razón No comprendo Te has burlado de mí, has jugado un juego siniestro Me creí cada palabra de tu boca y mentí que tú estás loca Decirme que te vas, me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Es condenado amor A vivir sin tu amor, a vivir sin tus besos Es condenado amor Y tú sabes que yo muero mami por eso Es condenado amor No me dejes ahora que tanto te quiero Sin tu amor, ya no puedo vivir, ya no puedo seguir Sin tu amor, libérame de esta casa Sé que tanto me ha dañado Sin tu amor, solo vivo para ti, para ti Atrapado en la cárcel de tus besos Yo me encuentro muy extraño desde que te conocí Atrapado en la cárcel de tus besos Yo vivo para ti Atrapado en la cárcel de tus besos Muchacha, tú sabes que yo te quiero Digo amor, ya no puedo vivir Me has condenado, alterado, fundido y sin razón Los besos te han cortado de mi corazón Muchacha, 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 mira, tú me has dañado Sin tu querer, solo has quedado Me engañaste con tus besos Y tú sabes que yo muero, mami, por eso Música 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 Música